Nuevo elemento, aprovechando la estadía de la selección nacional en Barcelona, el departamento de scouting de la federación ha localizado a un joven portero formado en el fútbol europeo, siendo su mayor deseo vestir la camiseta de la selección peruana. Una buena noticia teniendo en cuenta el cambio generacional que se debe afrontar cada cierto tiempo. Se trata de Juan Pedro Durán, arquero de 16 años que actualmente defiende los colores del club español de Barcelona desde el 2017. El mencionado cuenta con padre español y madre peruana, mide 1 metro 82 y es titular indiscutible en la categoría carete del conjunto catalán. Cuenta con toda la documentación completa, por lo que puede ser tomado en cuenta para los microciclos de la selección sub-17. Juan López, entrenador del 1 incaico, dio muy buenas referencias sobre él. Durán es un portero de gran envergadura, tiene mucha potencia, es zurdo y domina bien el juego aéreo. En el mano a mano es un buen portero. Ojalá podamos verlo muchos años con nosotros y que su aprendizaje siga en esa buena línea, declaró el técnico Atrome. El joven arquero aprovechó la visita de los dirigidos por Ricardo Gareca a España, para tomarse algunas fotos junto a los convocados, previo al duelo de repechaje. Tristes por él, Gianluca Lapadula sigue rindiendo de la mejor manera posible en la selección peruana, y está a un solo partido de llegar al mundial. No ajeno a eso, el bambino fue elogiado por la prensa italiana, quienes incluso mencionaron que Roberto Mancini, técnico de la Surri, debió haberle dado más oportunidades para mostrarse. Uno de ellos fue el portal Calcio Leche, que tras informar la victoria de la blanquirroja ante Nueva Zelanda, no dudaron en halagar al delantero de 32 años, autor del único tanto. Lapadula podría ser uno de los pocos italianos en la Copa del Mundo. Él ha optado por la nacionalidad peruana, tras una presencia con camiseta azulgrana en un amistoso. Está a un paso de acceder a Qatar, quizás debimos darle más chances. Se lee en el artículo. Como es visto, el ex Milan, es muy extrañado por la selección cuatro veces campeona del mundo. Aún así, su compromiso con la bicolor es ratificado con goles, llegando a los siete tantos hasta este momento. Si te gustó el video, suscríbete, activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.